Música Hablamos con José Jaime, director de estos cines maravillosos Cineteatro Goya en Puerto Banos, una maravilla estar aquí y poder disfrutar de unas películas extraordinarias de estrenos y de este sonido y bueno, realmente estar aquí en Puerto Banos que bueno, siempre es un privilegio, pero más disfrutar de estos cines aún más y con este gran director que lo está haciendo genial hoy estamos a la espera de que vengan directores, protagonistas de una nueva película que él mismo va a decir su título porque a mí muchas veces decimos cuando hablamos de la atmósfera de cómo estamos y te decimos, pero qué mal lo estamos haciendo los hombres bueno, pues el título es más o menos y ahora bueno, pues vamos a hablar si te parece en primer lugar bueno, primero te saludo, que tienes yo muchas ganas de que venías al estudio pero sé que estás muy ocupado porque justo tenías a los niños tenías un montón de actividad, un montón de cosas que bueno, que me imagino que estás siempre liadísimo la verdad es que si uno entra aquí al cine y es absorbido por trabajo, trabajo y más trabajo pero sí, encantado de saludarte, cómo no y la verdad que bueno, contentos por eso por el trabajo que se está haciendo y la gente pues lo está recompensando, que es importante la verdad que tenemos que decir que puntualmente siempre nos manda la cartelera de todas las proyecciones de los estrenos y de todo lo que hay para que todo el mundo esté informado aunque aparte lo pueda hacer a través de internet o desde aquí mismo, ¿no? hoy se, bueno, va a tener un día especial porque, bueno, estamos a la espera de que llegue el director de esta gran película es una novedad porque es un director joven y que, bueno, que tenga estas iniciativas ya le preguntaremos a ver cómo ha surgido, ¿no? Sí, la verdad que es joven aparte el año pasado, no sé si fue el año pasado anterior le dieron tres premios en el Festival de Málaga con su anterior proyecto y ahora, bueno, ha lanzado su nuevo trabajo a ver qué tal le va y bueno, tiene pinta que la película tanto como el trailer como la película puede dar mucho que hablar, sí Bueno, me han dicho incluso que tiene connotaciones de humor Bueno, la película no la he visto la veremos hoy porque la vamos a presentar hoy esta noche a las 9 de la noche y la verdad que lo que pinta el trailer es un thriller así un poco medio psicológico entre un cárter en la frontera entre México y bueno, la verdad que por lo que se ha visto y el chico me ha contado el director, el señor Termes pues la verdad que tiene pinta de que estará muy muy agraciada por el público, seguro Bueno, la verdad es que tenemos que apostar por el cine español porque realmente siempre se ha puesto en películas extranjeras no sé, tú aquí verás mucho también que la gente también le gusta ver títulos original de las películas porque hay muchos extranjeros en esta ciudad más que ninguna que hay 140 nacionales diferentes y le gusta ver la gente pues la original muchas veces por lo que estamos españoles pues no nos enteramos mucho aunque esté sustitulada pero de eso sí lo estás viendo mucho y la apuesta por el cine español ¿cómo lo veis hoy por hoy? Bueno, sí que es verdad que nosotros nos hemos dedicado al 50% al habla inglesa y otro 50% al habla española con lo cual oye, con una película de estreno pues intentamos tener siempre las dos versiones la original y la doblada en este caso sí que es verdad que la versión original aquí gusta más tanto para el público extranjero como para el público español mucha gente que aquí hable mucho inglés lógicamente y la verdad que que prefiere el original y nosotros pues bueno intentamos traer un poco todo el mercado hemos tenido en francés en inglés en ruso intentamos hacer todos los idiomas como tú bien has dicho en muchas colonias de personas que bueno hablan idiomas diferentes y José Jaime ya vamos a aprovechar que estamos aquí si te parece bien de dar un poco la cartelera de que no hagan algunas recomendaciones yo sé que muchas veces yo misma he venido al cinema y bueno entre esta y esta ¿cuál está mejor? ¿cuándo me recomiendan? bueno pues claro cada gusto es diferente lo que te puede gustar a ti puede que no me gusta a mí o viceversa o sea que pero vamos a hacer mención porque ya todos los viernes ponéis la cartelera nueva que se ve desde abajo desde la calle y vamos a ver qué propuestas son las de esta semana bueno pues tenemos cuatro estrenos que lo puedes ver como tú bien has dicho en la página web o bien en la cartelera de la calle o a través de nuestra aplicación para iPhone y para móvil el cual pues bueno tenemos el estreno Brooklyn en versión original tenemos 13 obras los soldados de Bengasi tenemos el bosque de los suicidios y luego tenemos una película española que se llama Tenemos que hablar y luego ya tenemos pues bueno aquel director que acaba de llegar ahora mismo el señor Ramón Termens vale correcto aquí está aquí está ya acaba de llegar ahora mismo bueno pues vamos a conocerlo bueno nos ha dicho las infantiles tenemos ah muy bien tienes Zotrópolis para el público infantil luego tienes la de Deadpool en castellano y en inglés y sería un poco la cartelera y el renacido que ya a ver si al señor DiCaprio le dan el Oscar tiene muchas fantasias entre las féminas sabes eso que es verdad bueno tenemos también que recordar el matiner que ya cada vez más viene la gente al matiner que ha sido de toda la vida y se dejó una época de hacer y que esto ha vuelto a sin esteatro Goya y muchas personas pues que optan por las mañanas sí pero las mañanas pues yo que sé a lo mejor padres o abuelos o tíos o familiares que vienen con los niños y la verdad que bueno es un precio más reducido y funciona viene gente y bueno bueno es algo que hacer más aquí en Marbella pues muchas gracias siempre por recibirnos aquí en esta tu casa y la de todo el mundo que viene al cine porque siempre estamos encantados de cómo ha quedado el resultado lo acogedor para si entramos en un gran hotel un gran teatro es una maravilla así que muchas gracias siempre por recibirnos y que te parece si me presentas y hacen los honores de presentarme al director al señor director de la película que está aquí ahora apagando el móvil bueno se llama el señor Ramón Termens vale y ahora os va a explicar un poco su proyecto y cómo ha surgido y cómo acabará que esperemos que acabe bien venga mucho amables gracias gracias y ahora os va a explicar